La lista 2014, estamos realmente satisfechos con lo que ha sido el trabajo de la incorporación de dirigentes en todo el departamento, lograr conformar muchas candidatas y candidatos alcaldes, que era una de nuestras prioridades porque somos impulsores o apoyamos esta idea de Botana de crear muchas alcaldías. Creemos que es la mejor forma de representar a la gente y estamos contentos con nuestros candidatos alcaldes. Y con la campaña fue todo satisfacciones, realmente crecimos muchísimo en todo el departamento, como te decía, y también logramos hacer una campaña diferente con propuestas, con profundidad en los temas a tratar con la ciudadanía y sobre todo en paz, que fue lo que caracterizó esta campaña de que si bien es rara porque hay muchos candidatos dentro del mismo sector, dentro del grupo de Sergio Botana, lo hemos hecho en armonía, en paz y estamos muy contentos de cara al primero de junio para que esa misma noche ya se pueda ordenar la lista de diputados que irá en octubre. ¿Cómo se está organizando este acto de cierre? Bueno, el domingo 25 vamos a tener una gran movida a nivel de todo Melo, de todas las agrupaciones. Estamos realizando una caravana que va a comenzar a la hora 14, vamos a salir ahí en la ruta Cebuá, ruta 8, en la aduana vieja, todas las agrupaciones van a estar conformando, estamos invitando a la gente que a partir de las 2 de la tarde, ese domingo, se acerque a participar de esta demostración de alegría porque creo que es el final más alegre que le podemos dar a esta campaña, trabajar todos juntos, todos los candidatos, todas las agrupaciones que apoyamos a la reñaga. Gracias. 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 Gracias.